Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más, a este su canal, Benditas Redes Sociales en vivo, Servidor. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos encontramos ya a sábado 25 de febrero del 2023, si nos estás viendo por primera vez. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, es evidente el descontento que hay en contra de esta persona. Sí, Ricardo Monreal. Y sobre todo se le ha cuestionado mucho ahorita a la dirigencia de Morena, qué es lo que van a hacer con él. Y sobre todo porque no han dado una respuesta ante una situación. Fíjense ustedes, que es evidente. En donde han dicho que se falsificó una firma, o firmas, para que el señor pudiera vender sus libros en el Senado de la República, en el que se ha convertido para él en su bestseller en el Senado, como bien lo relata esta imagen. El juicio a García Luna es un ejemplo para evitar que se repitan casos de complicidad y corrupción en las instituciones. Miren nada más, Senado, pago millonario, y a sobrepesio de libros de Monreal con firmas falsas. Ante esta situación, fíjense ustedes, porque las cosas como son, la misma ciudadanía lo dice. Ricardo Monreal, seguimos esperando a que expliques por qué hiciste en el Senado de la República la compra de libros a sobreprecios, por millones de pesos, y por qué usaste firmas falsas para esa compra fraudulenta. No te burles del pueblo de México, infame Judas. Dicho sea de paso, sabemos que los periodistas, sin embargo, habían presentado esta nota, en donde quedó más que claro, que el señor hizo de las suyas para hacerse de dinero. Millones de mexicanos esperando la respuesta del cadáver político de don Ricardo Monreal, el cual guarda silencio en ese escándalo nacional, de los libros, al igual que prianistas y morenistas que lo solapan para no afectarlo más en su campaña a la presidencia del 24. Llama muchísimo la atención, ¿eh?, que ninguno de esta oposición se haya manifestado sobre esta situación. Las que acostumbran a golpetear Kenia, Lili, Xochitl, y el mismo Monreal han guardado silencio, por lo cual se le está pidiendo directamente a la dirigencia de Morena que den una postura al respecto. Como lo comentan aquí los periodistas, ¿o ustedes qué opinan? Efectivamente, perdón, el que es capaz de hacer eso, es capaz de hacer lo que sea por llegar al poder, y eso es lo que está demostrando Ricardo Monreal. Ante toda esta situación, acorralan a Citlaly Hernández, en esta entrevista con los periodistas, sobre esta situación, esto contestó, están esperando una respuesta de Ricardo Monreal, y a la que nosotros decimos, ¿qué sigue haciendo Monreal en Morena?, ¿qué esperan? Escuchen ustedes, porque así acorralan a Citlaly, para que hable sobre este tema de los libros, ¿y qué es?, ¿y qué hará Morena?, ¿qué opinan ustedes? ¿Y van a incluir en esos cursos libros de Ricardo Monreal? No, 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 vamos a incluir libros de historia, libros que abonen al debate público, al debate político, y bueno, esto es serios. ¿Y qué va a pasar con los libros de Monreal? Mira, yo aprovecho porque... ¿Dónde participaron firmas en el Senado? Yo aprovecho un poco para comentar ese tema, porque creo que ha habido mucha... No hemos hablado mucho del tema de los senadores en público. Por supuesto es escandaloso la primera información, los contratos del Senado para contar los libros del senador Monreal, y además a un sobrecosto, y luego lo que supimos días después, es decir, dos senadores que se deslindan de su firma. Nosotros hemos planteado en el Senado del Grupo Parlamentario, le hemos dicho al coordinador, pues, que es un tema que tiene que aclararse, que además nos preguntan, y nosotros ni estamos en la administración del presupuesto, ni sabíamos, nos enteramos por la prensa igual, y bueno, lo que ha dicho el senador es que lo aclarará en su momento, yo espero que sea un momento muy pronto, porque ya ha pasado varios días, y que él, bueno, dará cuenta y está convencido de que es un hombre honesto. Es lo que yo podría decirles, sin duda me parece escandaloso, me parece grave, hemos pedido una respuesta de él, ha dicho que pronto lo dará, y bueno, lo que se desata el interior del grupo tendrá que ser una discusión y una reflexión, ya que de entrada necesitamos mucho más transparencia en cómo se administran los recursos en el Senado de la República y en el propio grupo parlamentario. Específicamente, senadora Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, ¿qué dijo Ricardo Monreal a los senadores que él coordina sobre este episodio de los libros que él ordenó comprar con dinero público y para lo cual hubo falsificación de firmas según por lo menos dos senadores? Mira, les cuento que no ha dicho gran cosa, o sea, lo hemos planteado en las reuniones del grupo parlamentario y él ha sido muy hermético con el tema, lo que ha dicho es que no nos preocupemos, que él lo aclarará, insisto, yo lo digo con total transparencia, claro que nos preocupa, porque lo indica al Senado, implica al grupo parlamentario de Morena, creo que cualquier persona, no solamente la opinión pública, nosotros mismos como grupo parlamentario merecemos y necesitamos una respuesta de un dato contundente, una investigación periodística seria, él ha dicho, insisto, que responderá, ojalá sea lo más pronto posible, porque también, digo, es esta parte de la política que a veces es compleja, tratamos de ser prudentes, pero la prudencia tampoco implica complicidad y esperemos que sea cuestión de días que el coordinador dé una respuesta que abone al debate y que nos permita también a nosotros decir, bueno, ¿tuvo un malentendido o no? Y sobre eso también tomar decisiones del grupo parlamentario y seguir continuando el debate. Muy bien, pues gracias Citlaly Hernández por la oportunidad de platicar. No, al contrario, Alejandro, gracias a ustedes, siempre me propongo saludarlos y esperemos que pronto haya más respuestas y crean lo que tendrían nosotros. Cómo no, gracias, senadora, que les vaya bien en ese, en esa gira nacional, muchas gracias. ¿Ustedes qué opinan? Es un tema que ya tiene un par de semanas que salió a la luz, un tema y el señor ha tenido la oportunidad de varios medios en las mismas conferencias que dan en el Senado, yo no tan, yo también no entiendo por qué no se le cuestiona directamente o tal vez él dice no me pregunten de este caso, luego voy a dar una explicación, ¿por qué tenemos que esperarnos a que el señor Monreal cuando quiera hable de un tema que a todas luces, señores, y hay que decirlo, es corrupción, utilizando el poder, las influencias y sobre todo lo más grave, falsificando firmas para que él salga beneficiado con la venta de sus libros, eso no se debe de permitir. Y queda más que claro también el por qué defender a capa y espada a del Río Virgen, a ese que también sabemos que salió del bote y regresó a hacer de las suyas con Monreal en el Senado de la República. Para que ustedes se den cuenta, señores, cuáles son los actores políticos a los que hay que tener un marcaje personal. Y Ricardo Monreal simplemente se ha pasado de la raya. Ha dicho Citlal y Hernández que están esperando, esperamos que sea una realidad. Lo mismo esperaríamos por parte de Mario Delgado que dé unas palabras y que le exija a Monreal que dé una postura y una respuesta de esta situación. Los mismos senadores deberían de exigirle al coordinador que hable al respecto, no cuando él quiera. ¿Qué? ¿Cuándo se designe quién va a ser el próximo candidato a la presidencia? Pues no, es antes. Así que esperemos una respuesta. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servido, Irmón Rodríguez transmitiéndoles desde las benditas redes sociales. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.